Bien, buenas tardes. Bien, de acuerdo a la vez del día, la vamos a iniciar siendo las 14.30 horas. Posteriormente vamos a tener la presentación de los seres públicos que reciben la licenciación. Tenemos la lectura del acta de falla por parte del tipo de regalos públicos. Posiblemente se da la firma de entrega del acta de fallos y pretextos. Y terminará con la cláusula de falla. Bien, como punto uno de dos vamos a tener entonces la presentación de los seres públicos que reciben la licenciación. Gracias. de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la PNES y 68 y sobre la PNES como activo y documento para la aplicación de esta convocatoria a la licitación pública condicional número 009-1984-1939-199 relativo a la obra conservación de caminos rurales y alimentadores en el camino del propio carretero Zapatero-Munta del kilómetro 0-0 al kilómetro 3-0 con una meta de 3 kilómetros en el municipio de Comunta y restauradores y evaluación de propuestas realizadas por el mecanismo binario establecido en la convocatoria a esta licitación primero relaciones de licitantes cuyas proposiciones se desechan nombre de por los licitantes desechados motivos o fundamentos que se desechan las posiciones en este caso no hay desechadas segundo relaciones de licitantes cuyas proposiciones son presupuestos no son bien nombre de los licitantes como se forman sus ventas H3 con el licitador de servicios es el S.B. Servicio múltiple es apoyo de la ley es el S.B. Grupo Berchi S.A.S.B. Constructura Berti S.A.S.B. Grupo Alprez de México S.A.S.B. Apolido S.A.S.B. Grupo Injustión de Odio S.A.S.B. Lijano Abote S.A.S.B. Comercio Exadora y Amadora Trabasqueña S.A.S.B. El Polerios S.A.S.B. Servicios Interales y Comunidades Porteja S.A.S.B. Túblico de Nucciones S.A.S.B. Compuesta Conjunta de Equipa Membrada de Compañía y S.A.S.B. Instituciones de Ingeniería Aplicada y S.A.S.B. Constructura y Morreria Áctica S.A.S.B. Los criterios para definir la asumir en la función de la aplicación del nivel binario en sus aspectos técnicos y económicos así como verificar el entendimiento de los centros que son ubicados en la consultoria a esta revisión para ello se ejecutó la revisión de análisis y evaluación detallada en la conclusión presentada por los visitantes conforme a lo establecido en la base cuarta de esta legislatura de análisis de acción tercero nombre de visitantes que se continúa y contrata conforme el resultado de la revisión de la expresión se determina como la revisión la proposición presentada por H3 Comercializadora y Poder de Servicios que se hacer un importe de las proposiciones de 8.999.822 pesos y 93 centavos y más incluido por haber presentado la proposición de con 300 de gastos económicos solicitados y garantizar el cumplimiento en el que cumple en los últimos horas de más de 4. Fecha, lugar y hora para la firma de contrato de presentación de garantías y en su caso de beneficios el presente fallo es una forma para la empresa H3 Comercializadora y Poder de Servicios y por ello se compromete que el medio presentado el documento que permitió comenzar que intimita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus inversiones fiscales o disimulado al respecto a la comunicatoria a la legislación así se deberá presentar el documento de el documento en el que quita opinión positiva sobre el documento de asimilaciones de seguridad social así conforme el contrato de sus anexos a las 10 horas del día 2 de septiembre el 2019 en las oficinas del departamento de contados de publicada en privada del departamento de 17 en la de mayo hoy como está el 6 de 190 y el 2 de trabajo en donde además deberá entregar las garantías del cumplimiento del ciclo del progreso incendiado y el siguiente se lo hace la administración de mayo pero invariablemente antes del primer contrato iniciar los trabajos el día 9 de septiembre de 2019 los cuales tendrán una duración naturales nombre cargo y firma del ciudad de el paciente el paciente fallo firma con pacientes y si no hay alguna duda o documentario del fallo responde con la lectura del acta de el paciente en la ciudad de Villanueva Tabasco siendo las 14 30 horas del día 28 de agosto del 2019 de acuerdo con la cita notificada a los interesados en el oficio número 2014 de junio 2019 de fecha 27 de agosto de 2019 y para conocer el fallo de esta secretaría se reunieron en la tabla de los sociales del centro SST ubicada en privada al caminero número 17 colonia número de mayo de esta ciudad las personas físicas y morales y servidores públicos cuyos nombres representaciones y firmas figuran al final de esta acta preside el acto el ingeniero Gilberto Carlos Maldirigado director general actuando en nombre de representación de la secretaría de comunicación y transportes con el conocimiento de la secretaría de la opción pública de conformidad con los dispuestos en los artículos 39 4 párrafo y 39 bis de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en este acto se inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación anteriormente referida entregándose al final copia de la audiencia de alta y de fallo a los visitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma a los demás asistentes sólo se entrega copia del acta del fallo de ambos documentos se pija un implementar para consulta de los interesados en las oficinas de la convocante y el departamento de contratos y estimaciones ubicada en privada del caminero número 17 colonia primero de mayo código costal 87190 Guillermosa Tabasco los cuales estarán visibles durante 5 días áviles asimismo se informa que con fecha que con esta fecha el contenido del fallo se distribuirá a través del sistema de comprarle una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa y cuantitativa las proposiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cual requitan la solicitud de la licitación resultado de lo cual la proposición que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante y cuela solamente más baja está presentada por H3 comercializadora y proveedora de servicios SADCB y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública nacional LO-0099984-59-2019 por considerar que se propuesta con un monto de 8.999.822.53 incluyendo el impuesto al valor agregado garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos la presente acta sobre sus efectos de licitación y forma para la empresa H3 comercializadora y proveedora de servicios SADCB y por ello se compromete y obliga formar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 2 de septiembre de 2019 en las oficinas del departamento de contratos y estimaciones ubicada en privada de cadenero número 17 colonia número 1 de mayo código postal 86.190 Villahermosa Tabasco en donde además deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la notificación de este mayo conforme a lo indicado del artículo 48 fracciones primera y segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento pero invariablemente antes de la firma del contrato de iniciar los trabajos el 9 de septiembre de 2019 los cuales tendrán una duración de 100 días naturales conforme a lo dispuesto en la base segunda apartado segundo de la convocatoria de la licitación se comunica a los participantes que las proposiciones desechadas durante el procedimiento de esta contratación podrán ser encueltas a los visitantes que lo soliciten una vez transcurridos los casos señalados en dicha base para constar y a fin de que surja sus efectos legales con las pudientes a continuación firma en el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación muchas gracias de adjudicación de adjudicación vamos a hacer los primeros primero gracias vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.